El Litoral presenta las noticias más importantes del día. Corrientes sumó 158 nuevos casos de coronavirus. Corrientes reportó 158 nuevos contagios en las últimas 24 horas y tiene un total de 1.391 casos activos de coronavirus, informó este lunes el Ministerio de Salud. De ese total, 1.153 corresponden a la capital correntina, que sigue siendo la más afectada por la pandemia. Además, en el Hospital de Campaña se encuentran internadas 100 personas con diagnóstico de COVID-19. Arrancaron los testeos de coronavirus en 30 puntos de la capital. El Ministerio de Salud y la Municipalidad de Corrientes dieron inicio a los testeos de coronavirus en 30 puntos de la ciudad. Fuentes sanitarias explicaron al Litoral que por día se prevé realizar 3.000 análisis durante los próximos 10 días. Para la realización de estos testeos, se dispuso la atención en CAPSAPS, Hospital de Campaña, Plaza Cabral, Puente General Manuel Belgrano, entre otros. Secuestraron 129 kilos de marihuana en Corrientes. La policía logró secuestrar este lunes 129 kilos de marihuana en la ciudad de Corrientes. El hecho se dio cuando la fuerza recibió una denuncia por un choque entre un camión y un auto en la intersección de la avenida Río Chico y Las Violetas. Debido al accidente, los conductores del vehículo se dieron a la fuga y lo dejaron abandonado. Al revisar el interior del auto, la fuerza encontró la droga que está valuada en unos 20 millones de pesos, informó el Ministerio de Seguridad. Chaqueños podrán cruzar el puente bajo condiciones sanitarias. El Ministerio de Seguridad informó este lunes que ciudadanos chaqueños podrán ingresar a Corrientes por el Fuente General Belgrano, presentando testeos con resultados negativos realizados en la vecina provincia. Además, se exceptuará del pago del hisopado a los jubilados y pensionados, mientras que se ajustará el tiempo de respuesta de los permisos, informó la Cartera de Seguridad. Estas fueron las noticias del día, mantenete informado en ellitoral.com.ar